Este 14 y 15 de febrero, de las 10 de la mañana a las 9 de la noche, comerciantes instalados en Plaza Bicentenario ofertan peluches, chocolates, arreglos y flores, entre muchos otros productos con motivo del 14 de febrero. Son osos, dulces, chocolates, tazas, todo acorde al día, bolsas de regalo, lo que busquen aquí lo van a encontrar. Hay perfumes, hay relojes, carteras, o sea, algo que así que no sea exactamente un corazón o algo, ya ve que a muchos no les gusta. Tenemos lilis, tenemos girasoles, tenemos hawaianas también, que es este tipo de flor, miren, esta que está acá y luce muy bonito en los ramos. Pues los invitamos que nos vengan a comprar, estamos aquí ubicados en Plaza Bicentenario y tenemos rosas de todos los colores para el gusto de la gente. Ay, pues que sigan enamorados, para que nos sigan comprando. En los diferentes puestos se pueden encontrar toda clase de productos, desde los más sencillos como flores y dulces, hasta perfumes, bolsas y relojes e incluso algunos regalos personalizados. Por la época de la amistad, del amor y la amistad, por eso hacemos el logotipo de Corazoncitos, pero tenemos otros logotipos. Enamorados se dieron cita para comprar algunos presentes, pues resaltaron que este día es especial y lo importante es el detalle. Un perrito, porque le gustan los perritos. Yo nunca he pedido así como cosa material, solamente cualquier detalle, lo que ella le nazca, pues. Le compré un ramo de rosas y acá le llevo lo que es como una carta, como fotos. Pues por todo invertí como unos 180 pesos. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.